En este contexto, cientos de mexicanos protestan ante la visita del presidente de Estados Unidos. Los manifestantes mostraron pancartas en las que exigen una reforma migratoria. La movilización tuvo lugar frente a la embajada de los Estados Unidos. Diversas organizaciones sociales han manifestado su descontento por esta visita. La inmigración será uno de los temas que se espera que Obama discuta con el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto.